Gonzalo, lo que ustedes han visto es una constante de curva de ascenso, donde la candidatura de Gonzalo pues cada vez va calando, se va demostrando que es un hombre humilde, trabajador, un gran gerente, argumento sedeño. En cuanto a su integración a la campaña municipal, indicó que seguirá apoyando actividades para promover a los candidatos que postulan el PLD los fines de semana, puesto que es cuando tiene tiempo fuera de sus funciones vicepresidenciales. Al ser consultada sobre las mediciones de organismos internacionales que posicionan al país como uno de los más corruptos de la región, la ejecutiva indicó que esos análisis se hacen calculando ciertas variables y fórmulas, por lo que hay es que observarlas. Lo que ustedes pueden observar es que realmente no hemos tenido esos casos mayores de corrupción, salvo un par que están en investigación, que deberían seguir siendo investigado como es el interés de nosotros como gobierno, añadió sedeño. La vicemandataria ofreció estas consideraciones durante un acto del programa Progresando con Solidaridad y el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales. En el mismo se realizó la entrega de pergaminos a estudiantes de derecho y de ciencias políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que concluyeron la tercera pasantía para el desarrollo que organiza la entidad. En la pasantía que participaron 18 estudiantes, se dio entrenamiento que persigue fomentar el intercambio de experiencias entre los participantes sobre aspectos estratégicos, conceptuales y operativos del sistema de protección social al dominicano. Esto es todo por el momento, más adelante los mantendremos informados de cualquier novedad de esta noticia. Mientras, les invito a darle like a este video, suscribirse al canal y activar las notificaciones para que seas de los primeros en enterarte de las noticias más relevantes del país.